¡Suscríbete al canal! TVN y Nuestra Radio. María José presenta a nuestro invitado, por favor. Claro, lo que pasa es que al empezar el programa, les contábamos que el Colegio de Profesores rechazó finalmente la propuesta del Ministerio de Educación y se mantiene la paralización que ya va en su quinta semana. La situación claramente sagrada, especialmente para los estudiantes, y estamos aquí en el estudio con el presidente de la Comisión del Senado, Juan Ignacio de la Torre. Presidente de la Comisión de Educación del Senado. ¿Cómo está, senador? Senador, gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación, María José. Senador, primero, ¿qué le parece la decisión que tomó el Colegio de Profesores, que ya tiene resultados parciales? El 64% de los votos escrutados dice que el 73% rechaza la opción de bajar la movilización. Sí, la verdad es que hoy día era la votación, el fin de semana estuvieron deliberando, yo la semana pasada estuve en asambleas con los profesores, hasta el día viernes en Quilpue tuvimos una gran asamblea, y el punto de tope, siempre en conversación también con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, el punto de tope siempre, uno de los puntos importantes era el tema del bono de las educadoras diferenciales. Por la mención... Párvulo diferenciales. Claro. Y, claro, la cifra gruesa suena muy grande, ¿no? 30 mil millones de pesos, pero ese es el costo total, y los profesores siempre plantearon, y un poco en algún momento me pidieron también ser puente, yo conversé con gente de Hacienda en su momento, para que haya una propuesta de gradualidad. Ellos estaban disponibles para la gradualidad. Yo le preguntaba si en la negociación misma, el día que estuvieron ocho horas reunidos, yo estuve en contacto permanentemente ahí con el Colegio de Profesores, si el ministerio había dado alguna cifra, y siempre fue negativa, siempre fue, en esto no hay recursos, no están recursos, o sea, ni una cifra sobre la mesa, ni siquiera para negociar. Entonces, ese era un escenario que era complejo, porque hay que entender que el paro, buena parte de las espaldas de la paralización, la han puesto las educadoras diferenciales. Eso hay que leerlo también internamente, digamos, ¿no? No solo los profesores, sino que también las educadoras diferenciales. Entonces, ahí había un punto de tope. Y después, cuando vemos el día domingo las declaraciones de la ministra, el presidente Piñera, es como queriendo apagar el fuego con benzina, cuando en el fondo dice, este paro es ilegal, no tiene ningún fundamento, etcétera, los llama de manera poco prepotente, cuando están en plena consulta, cuando tú sabes que el día lunes, después de la larga negociación, el día lunes era la votación, tú el día domingo no puedes dar ese tipo de declaraciones si quieres llegar a un acuerdo, en el fondo, ¿no? Entonces, eso a mucha gente le generó muy mala leche, en el fondo, como clima de negociación, ¿no? O sea, gente que incluso puede haber estado disponible a decir, oye, ganamos algunas cosas, la negociación fue dura, fue tarde, después de un mes nos sentaron a negociar. Este tipo de declaraciones no ayudan. Entonces, yo creo que los profesores están disponibles a negociar, están disponibles a llegar a acuerdos. Yo creo que han ganado cosas importantes. Ojo, yo celebré, hoy día en la mañana estuve con la ministra, celebré... El auditorio eran 11 demandas. Eran 11 demandas. Muchos días llegaron rápidamente a acuerdos. Absolutamente. El tema de la titularidad docente, por ejemplo, que el ministerio estuvo disponible a patrocinar un proyecto, enviar un proyecto, nosotros lo vamos a tramitar con celeridad. El tema de la doble evaluación. O sea, eran cosas que no implicaban gasto público y básicamente era voluntad política. Son ganadas, es importante. Pero este tema económico era... No era un todo o nada, pero había que negociar. Y desde Hacienda, a mí me daban la señal de que los recursos están disponibles, de que había voluntad política, pero faltaba la flexibilidad, por decirlo así, del Ministerio de Educación. Yo creo que ahora van a estar obligados a volver a conversar. Ojalá lleguen a un acuerdo pronto. Y, senador, Juan Ignacio de la Torre, ¿les ofrecieron a ellos en algún momento de los 30.000, por ejemplo, la mitad? Nada, nada. Siempre se cerraron a ese punto. ¿Y a gradualidad tampoco? Tampoco, tampoco. Y eso desde Hacienda a mí me decían, mira, la gradualidad es algo razonable. Porque, en el fondo, la estimación que ponen los profesores sobre la mesa es que el 2020, o sea, ni siquiera ahora el 2019, el 2020 van a ser 6 millones de dólares. En total de 49, que son los 30.000. Exacto. Uno dice 6 millones de dólares en plata, pero tampoco, para el presupuesto nacional, tampoco es algo muy significativo. Y esa es la cifra que ponen los profesores. Siempre cuando una parte pone una cifra sobre la mesa, está dispuesto a llegar a algún acuerdo, pero nada, digamos. Senador, pero usted dice que con Hacienda conversaba y les decía que sí hay posibilidades de este bono, pero si se hace de manera gradual, etc. Y el Ministerio de Educación, sí, porque generalmente cuando se están negociaciones con ministerios sectoriales, es Hacienda el que da la última palabra y dice, lo siento, no hay plata, hasta aquí llegamos. Aquí es al revés. Esto es al revés. Entonces, por lo tanto, ¿qué razón le ve usted en que si hay posibilidades de juntar recursos o proyectarlos en el tiempo, se mantenga el no, digo? Mi impresión es que hubo cierta intransigencia por parte del Ministerio de Educación. Tal vez está esta señal de no querer dar como la señal de debilidad frente a ceder a una demanda que implicaba gasto económico. Es decir, bueno, esta es una movilización que agarró mucha fuerza, mucha adhesión ciudadana y tal vez me pongo en el lado del gobierno. Es decir, bueno, no quiero dar la señal de que otras organizaciones hagan lo mismo, pero, a ver, como decía Matías, el petitorio era amplio. Una parte era gasto fiscal y otra parte no. Bueno, en lo que no hubo gasto fiscal, se avanzó. Costó mucho, después de un mes, sentarse a conversar. Costó muchísimo. Yo creo que también hubo intransigencia de parte del Ministerio de Educación. Y en lo que implica gasto fiscal, que es un tope, yo creo que hay que sentarse a conversar. Van a estar obligados ahora a llegar a algún acuerdo. Senador La Torre, el problema es que, como dice usted, van a estar obligados porque vamos en la quinta semana, vamos a completar la sexta semana porque los paros no se terminan de un día para otro. Hay que reactivar la máquina, volver a los colegios. O sea, van a ser cinco semanas sí o sí perdidas. Si van a llegar a un acuerdo en que estaba la voluntad política, ¿quién le cobra la cuenta por los 600.000 jóvenes que este acuerdo se puede haber llegado la segunda semana? Es fácil decirlo desde un micrófono. Pero también es fácil negociar cuando no eres tú o tu hijo, porque no creo que ningún hijo de ninguno de los que está ahí esté en estos colegios, o buena parte de los que está ahí. Entonces, ¿quién le pasa la cuenta a quienes negocian de que se ponen de acuerdo, porque se van a tener que poner de acuerdo, a la quinta semana, a la sexta semana, y no a la segunda? Porque tiene costos evidentes para muchos jóvenes de este país. Absolutamente. Yo creo que esa es parte del daño, que yo creo que a nadie le conviene. Nosotros lo dijimos, el llamado que le hicimos a la ministra en su momento, de la segunda para la tercera semana. Ministra, siéntese a la mesa, que este paro no haga revuelo. Lo conversábamos hace un poquito. Esto va como bola de nieve. Hay apoyo ciudadano. Las declaraciones no ayudan. Yo creo que eso es importante, el tino político, el momento para conversar y el tino político. Los profesores han estado en contacto con los apoderados, pero efectivamente no es suficiente. Y ojo, que la consulta la hacen con sus bases. No es una cosa, como en algún momento salió la ministra Cecilia Pérez, decir, oye, este es un invento de Mario Aguilar para ser candidato a algo. Yo creo que esas son torpezas comunicacionales. Esta es una consulta de Arica a Punta Arena a las bases del colegio de profesores. Yo estuve, en la semana pasada, que es semana regional, estuve en San Felipe, estuve en Quilpue, estuve en Valparaíso con profesores, y las bases estaban deliberando lo que la dirigencia estaba negociando. O sea, no es que acá Mario Aguilar dijo, bajó la línea. Me consta, Mario Aguilar me pedía, nos pedía a Camila Rojas y a mí, como presidentes de ambas, de comisiones de educación de ambas cámaras, ayúdennos en algún momento en que el gobierno no estaba llamándonos, ni siquiera a conversarnos. En un momento Mario me dijo, me da lo mismo si es con la ministra o no a esta altura, que me llamen a conversar, nosotros queremos llegar a acuerdos. O sea, estaba la voluntad. Entonces yo creo que acá ha habido torpeza, ha habido intransigencia, ha habido estirar el chicle o el elástico, digamos, demasiado largo. Sí, senador, ahora esa usted plantea, claro, la intransigencia y las torpezas comunicacionales o políticas que puede tener el gobierno en el Ministerio de Educación. Pero ¿cuál es la autocrítica o la crítica, en realidad, que usted podría hacerle al colegio de profesores también? Porque tenemos a un colegio de profesores dividido, tienen elecciones pronto y hay un Jaime Gajardo, que es vicepresidente del colegio de profesores, que hizo un llamado a no deponer la huelga. Y un poco dando instrucciones también. Es bien reconocido que ellos dos, Aguilar y Gajardo, no tienen una buena relación. Son bien públicas discrepancias. Son bien públicas. Entonces, también hay una crítica que se hace al colegio de profesores, donde la cosa está medio ideologizada también. O sea, no siempre la intransigencia viene del ministerio, también hay en el colegio de profesores. Ambas partes tenían que ceder. A mí me consta, por lo menos yo, la interlocución que he tenido con el presidente del colegio de profesores, la disposición a llegar a acuerdos. Ahora, efectivamente, acá uno puede decir, bueno, hay elecciones luego, hay algún tinte político. Ahora es un petitorio que nos fue sacado de la noche a la mañana. Era un petitorio que venía siendo trabajado desde el 2018, cuando el gobierno asume, en unas mesas de trabajo, que, claro, pasa que cuando esto... Es que es un poco lo que está pasando, ojo, con los rectores de las universidades. Hay una mesa de trabajo que se prometió, que se estaba conversando, etcétera, y empiezan a surgir los problemas de gratuidad, y no se resuelven, y no se resuelven, y no se resuelven, y hay señales, si quieren conversamos después de educación superior, pero nosotros hicimos una propuesta el año pasado de ocupar el fondo solidario, ¿cierto?, para pagar becas, y la derecha lo llevó al TC, el TC lo bajó. Ese tipo de señales genera después un escenario de movilizaciones. Acá ha pasado lo mismo. Y yo lo que digo es, las bases del colegio de profesores no son bases que, digamos, obedezcan. No, yo creo que hay una cuestión más sentida de fondo. ¿Cuánto nos queda, don Enrique? Un minuto. Es que quiero que, rápidamente, en el minuto que nos queda, nos explique qué pasa con este dictamen de la Contraloría, donde señala que los muchachos que se pasan de los años de la gratuidad que van a tener que pagarlos ellos, o no en la universidad. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Conversamos hoy día con la ministra, tuvimos reunión con Camila Rojas, de la Cámara de Diputados, y con la ministra, y ella se comprometió a enviar una ley corta para asegurar, para asegurar que el costo no lo paguen los estudiantes. Es decir, para que jurídicamente no haya lugar a dudas con la interpretación de Contraloría. En el fondo, es, por decirlo así, cuestionar la interpretación de Contraloría. Pero en vez de ir a cuestionar esa interpretación, es zanjarlo en una ley corta que el gobierno se comprometió a enviar en los próximos días. ¿Y se me quiere quedar zanjada en qué sentido? ¿Cómo se va a solucionar esto? Un muchacho que tenía gratuidad, ¿se pasaron los años de su carrera? ¿Quién va a pagar el semestre extra? Bueno, ahí es donde entra la propuesta de que los rectores le han hecho y los parlamentarios de oposición hicimos el año pasado la ley de presupuesto, que es usar un porcentaje de los excedentes del Fondo Solidario para becas. Que no es más gasto público, sino que es un gasto disponible, pero que tiene que, la ley, permitir ese uso. Perfecto. Entonces, que no es más plata, ni para el Estado, ni tampoco la institución asume el costo, y es una salida fácil. Esperamos que el gobierno patrocine esa idea y saquemos adelante ese problema. Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Educación del Senado, muchas gracias por estar aquí en Estado Nacional, en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Que estén muy bien, senador. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, senador. Que estén muy bien. María José, nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial de Duna. Viene de inmediato, sí. Gracias, invitados.